Hierbas que hay al lado de los caminos, así más típicas. Los matojos, ¿no? Las hierbas que hay... Los yerbajos, los matorrales... Ah, hay poleo, también está el poleo. ¿Qué quiere el nombre? Hay poleo, ya... No, como las que seamos comunes de aquí. Las de cocina también, el poleo, ya... Cuando hacemos el arrebujo de eso, ¿qué es? El poleo... El arrebujo es cuando hacemos... Las marbillas son guisantes. Y le dicen cuando las cocinamos y dicen ¡Ay, potrame el arrebujo! El arrebujo es el tallo de la cebolla... Yerbabuena, me parece que es... El poleo, el poleo, y el tallo del ajo, ¿no? Y la presta, ¿no? Y la presta, y la presta. Todo eso, se ata y se mete en el puchero. Que eso decimos en la arrebujo. No son iguales. ¿Lo qué? La presta de la hierbabuena no son iguales. Bueno, pues será la presta, he dicho yo, hierbabuena. Nosotros presta, presta. Presta, presta, le está. Yo no sé lo que es hierbabuena, pues yo cuando lo hago le digo ¡Malo, en suerte me la arrebujo, es más! Ah, pues yo lo hago le arrebujo, yo. Ah, pues a mí me lo trae menos eso. Yo es que no lo hago, yo lo he hecho ya suelto. Ah, yo hago le arrebujo como la que a mi madre. Y yo... Yo también la hago así. Yo ya lo meto suelto. Yo ya lo meto suelto. No, 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 eso... Y se mete la hoja y ya está. Yo no, yo lo meto ya suelto todo. Yo no, yo sigo con el arrebujo. Aquí hay mucha jara. Mira, ¿sabes cómo se llama hinojo? No. ¿Hinojo? ¿Qué se llama? Ah, en la carretera. Eso, en la carretera que es para descomida, que eso lo utiliza riñano. Es como el aní. Hinojo sí se lo utiliza. Y también se cogen mucho los barrancos en la... ¿Cómo se llama? Los berros. Los berros. Los berros, sí. Eso se críe en los barrancos. También... Las tagarninas. Tagarninas. Yo no conozco. ¿No? Las tagarninas también es un cardo que se extiende y sale cerca de la orilla de los ríos. Claro, y se pela y se come solamente lo del medio. Sí, sí. Y las criadillas. Las criadillas, los gurumelos. Los gurumelos son una seta. Eso es una seta. Eso es que ni saber también. También. Que es estípica de aquí también. Los gurumelos son un tipo de seta. Sí. Aquí hay muchos gurumelos. Sí. Y níscalos. Y níscalos. Pero lo que más es... El gurumelos es lo nuestro. Pero tú te das cuenta de lo que pasa que dicen que son cosas nuestras. Pero es que el gusto del gurumel, de la tierra de aquí, del pueblo, es completamente diferente. Porque hay gurumelos de Badajoz allá en un pueblo que se llama La Roca, me parece. Y se crían mucho, pero es muy halinosa aquella tierra. Y entonces no tiene el gusto del nuestro. No, no, no. El nuestro es que sabe a jara. El nuestro es más rico. Es que la seta por sí sola no come. O sea, una hierba come de la tierra. Y las setas no comen de la tierra. Las setas comen de una planta. Se agarran a pequeñas raíces y comen de ahí. Entonces, si comen de la jara, es diferente. Claro. Por eso no saben igual. Por eso no saben igual. El sabor es diferente. Y luego cuando van para esos sitios de Huelva, tampoco son igual. Tampoco son igual, no. Tampoco son igual. Muy bien. Vale. Ah, y una que cuando nos toca nos pica, nos provoca. La hostiguilla. La hostiguilla. La hostiguilla. Lo que pica. Sí. Lo que pica, sí. Hasta con los pantalones. Uno que se recoge ahora, dentro de poco, para poner en el portal de Belén. El musgo. El musgo. Muy bien. Musgo ya más. Muy bien. Aquí hay olivas, por lo que has comentado. Aceituna. 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 Y el árbol. El olivo. El olivo. ¿Y se hace aceite aquí? Sí. No. Antiguamente sí, ¿no? Antiguamente se hacía. Estaban molidos ahí. Pero ni siquiera hay... Y en las casas particulares para... Yo me acuerdo de Tía Guarda, allí enfrente de mi casa, en un morral y en una tabla de estas de hacer queso. Y se hacían así la prensada. Y iban haciendo sila y iban... Eso hace mucho daño, ya no. Ya se ya, al menos se coge... Ahora se consume nada más. Aquí se la coge por la... O se venden. O la cambian por aceite. O la cambiamos por aceite. También. ¿Dónde se cambia? En Portugal. No, y para aquí. ¿En dónde? ¿Aquí también? En Heré. Es decir, Asola tiene... Es decir, Asola tiene un aceite buenísimo. Yo la que utilizo, la vende el muchacho ese de... De los piensos, sí. ¿Y vino? ¿Se produce vino aquí? No. Pero antes también se hacía vino. Eso es más portugués. No es para atrás. Pero aquí... Porque había viña. Pero aquí tú fíjate, en casi todos estos pueblos, no se ha hecho prácticamente vino. Sin embargo, pasas para Portugal... Ya está. Y todos los pueblos hacen vino y están aquí al lado. Es que la hacen en su propia casa. Sí. En su propia casa y bodegas y todo. Y bodegas en su propia casa. Pero luego pasas de la raya para acá... Es que lo mismo... Aquí hay un sitio que le decimos las viñas. Pues por eso que se han... Pero que no ha conocido nadie ahí viña. Eso viene... Del año catapum-chimpum, claro. Del año catapum. Y... Pero no, no hay... Vaya, que lo curioso es que de las fronteras vaya a hacer todo el mundo vino. Y de las fronteras para acá... Nadie, nadie, nadie. Murraron, murraron, murraron. Porque se suele ir a comprar... Ni de Arrueba, ni en Oliva, ni en... No, no, no. Francisco Lario hace vino. Sí, en Gallero y... Vamos a ver. Y... Y este de... Y Gañán, también. Y Gañán, también lo hace aquí donde... Empezaron, pero no... Pero es una cosa habitual. Es una cosa... No. Aquí no hay tradición. No hay tradición de hacer. Pero Gañán sí la ha hecho ahí. Sí, pero no hay tradición. No hay tradición. No hay tradición. Es que dice Rafael, es verdad. Pasas la frontera y... Y todo el mundo. Sí, sí, todo el mundo. Es que lo hace casero. Y luego vas con las botellas de 5 litros de agua a comprarlo. Y lo compras a la cara de... En Portugal. En Portugal, ahí en la Marillera. Sí, sí, sí. Vas a la casa del hombre y dices... Sí, sí, sí. Y te da vino. Y te da vino. A ver, primero te da para probar. Con el vasito. Yo en el restaurante el vino que tenía era portugués. Sí. El vino de la casa. Claro. El vino de la casa era portugués. ¿Por qué? Porque el vino de la casa es un vino calidad-precio aceptable. Y aquí tenía que ir 80 kilómetros a buscarlo. Claro. Sin embargo, ahí a 10 kilómetros... En la Marillera es la Marillera. Ya podía yo elegir a ver qué vino. No, además tiene un buen vino, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el vino portugués. Oye, ¿y el pan se hacía aquí? Sí. Se hacía. Se hacía. Yo tampoco. ¿Cómo era el proceso? ¿Se acordáis? Ay, eso ya no... Yo no... No sé, panadería. Bueno... ¿Había un molino del pueblo? ¿Cómo molían? Por lo menos dos o tres panaderías. Había tres o cuatro. Sí, por lo menos tres o cuatro panaderías. Una, dos, tres me acuerdo yo. No, cuatro. Y la de tío José María. Y antiguamente la tío José María. La de los Margares. Sí, había unos en casa, sí. La de... Antonio, Margares. La de Ketty. La de Ketty. Y la de Don David y Florencio. Esa. Don David y Florencio. Ah, cuatro, cuatro. Cuatro. Había cuatro, sí. ¿Y eran de agua o eran molinos? No, estamos hablando de pan. Panadería, panadería. Panadería. Esa que eran molinos. Molinos los que están en la ribera, pero eso hace mil años. Y me acuerdo haciendo una cosa curiosa, gente muy pobre, porque lo hacían con leña, sobre todo con jara. Y yo me acuerdo del... Decían el condeso, yo no sé cómo lo decían. Allí en la calle mía, ¿no? Sí, para allí. Que esa... Había gente que iba con un burro a por jara y se la llevaban al panadero. Y el panadero solo a cambio de la panada. Se le daba el pan a cambio de la jara. A cambio de la jara. ¿Cuánto pan debería ser? Oye, ¿el pan cómo se llama la parte de fuera del pan? Cortezas. ¿La de dentro? Ni hoyo. El mío yo. ¿La miga? O la miga. Mi hoyo o miga. Muy bien. ¿Tiene algún nombre el pan aquí? No, el de telera es más eso, ¿no? El redondo. El pan de telera era el que hacía... Así en el medio. Las dos montañillas. Hacía la montañilla que llevaba. Y aquí también mucha gente come pan portugués. Sí. Es que aquí lo vienen a traer de la maría. Es una tienda que lo traen. A mí me encanta el pan portugués. Pues a mí no me gusta. A mí está con pastos. El papo seco ya no era lo que era. El papo seco. No me gusta. Yo el papo seco, cuando yo me iba allí, era otro papo seco. Ahora no. No me salve el papo seco. Ha cambiado todo igual que nosotros. Es que todo ha cambiado. Cambian las harinas. Las harinas, claro. Todo la toma industrializado. No.